Señoras y señores, buenos días. A continuación, se da inicio a la ceremonia de condecoración con la Orden El Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz, a la excelentísima señora María Elvira Pombo Holguín, al término de sus funciones como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Colombia. Lectura de la Resolución Suprema Nº 265-2017-RE Lima, 24 de octubre de 2017 Vista la propuesta del Canciller de la Orden, teniendo en cuenta los estrechos lazos de amistad y de cooperación que existen entre la República del Perú y la República de Colombia, destacando que, durante los años de gestión a cargo de la Embajada de Colombia, la embajadora María Elvira Pombo Holguín ha tenido un rol protagónico en la promoción y profundización de las relaciones bilaterales en los ámbitos político, económico, comercial, cultural y de cooperación, resaltando la labor desplegada por la embajadora Pombo Holguín para la promoción del diálogo político y de la integración, en particular a través de la formulación y de la preparación de los encuentros presidenciales, gabinetes binacionales y reuniones de alto nivel entre el Perú y Colombia, destacando el importante apoyo recibido por parte de la embajadora María Elvira Pombo para el fomento del comercio bilateral y el incremento de las inversiones entre ambos países, así como su activa participación en las reuniones de la Alianza del Pacífico, coadyuvando al desarrollo y fortalecimiento de este importante proceso de integración regional, teniendo en cuenta que durante el desempeño de sus funciones se intensificaron los lazos bilaterales de cooperación, traduciéndose en la suscripción de diversos acuerdos en las áreas de la educación, integración fronteriza, deportes, lucha contra la minería ilegal, gestión pública, planeación nacional y manejo de desastres, considerando la importante proyección que ha tenido la gestión de la embajadora María Elvira Pombo, contribuyendo no sólo al fortalecimiento de los lazos entre los estamentos gubernamentales del Perú y Colombia, sino también entre los actores de la sociedad civil de ambas naciones, de conformidad con el artículo 118, inciso 22 de la Constitución Política del Estado y con el voto aprobatorio del Consejo de la Orden, se resuelve. Artículo único, otorgar la condecoración de la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz a la señora María Elvira Pombo Holguín. Regístrese, comuníquese y extiéndase el diploma correspondiente. Firma, Pedro Pablo Kuczynski-Godard, Presidente de la República, y Ricardo Luna Mendoza, Ministro de Relaciones Exteriores. A continuación, palabras del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Es un gran honor para mí estar aquí con Clara Elvira Pombo Holguín, que lleva el apellido compuesto de un buen amigo mío, cartagenero, que no sé si es pariente, con el cual compartimos muchos momentos felices en Washington hace años atrás. Ella ha hecho una gran labor aquí y, más importante que eso, aún es el lazo que se ha ido creando a lo largo de estos años entre países vecinos y amigos como Colombia y el Perú. un lazo no solo bilateral, sino dentro del contexto de la Alianza del Pacífico, que ahora, como ustedes saben, se está aumentando a otros países del otro lado del océano, tales como Canadá, Singapur, Nueva Zelanda y Australia. O sea, que este va a ser una especie de mini-OCDE. Y ahí, Colombia es un país importante de 50 millones de habitantes, con una inmensa cultura, una gran tradición, y que está progresando a pasos agigantados hacia la paz. Es un buen amigo y siempre lo ha sido. Y en reconocimiento a su labor aquí durante estos cuatro años, es que hacemos este gesto de la Orden del Sol, en el grado de Gran Cruz. Y le deseamos muchos éxitos en Berlín. Ella habla alemán, o sea que casi va a su tierra. Salvo que hará frío ahí. Pero de vez en cuando te darán una vacacioncita para ir a Cartagena y disfrutar del sol. Muchos éxitos, realmente un honor y un placer haberte conocido y haberte tenido aquí en nuestro querido Perú. A continuación, se procede a la imposición de la condecoración. ¡Gracias! 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 Seguidamente. Palabras de la excelentísima señora María Elvira Pombo-Olguín, embajadora de la República de Colombia ante el Perú. Me voy a permitirle unas palabras, Presidente. Gracias. Excelentísimo, señor Presidente. Quiero empezar por expresarle mis más sinceros agradecimientos por el elevado honor que me ha hecho usted al día de hoy a conferirme la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz, con motivo del término de mi misión en el Perú. Parece que fue ayer cuando llegué a Lima en aquel frío octubre del 2013 para empezar con ilusión y profundo compromiso el honrado a su responsabilidad de representar a Colombia. Han transcurrido desde entonces cuatro años que han traído consigo un cúmulo de vivencias cuyo denominador común ha sido la profunda satisfacción de contribuir al fortalecimiento de la relación entre nuestros países. Creo oportuno destacar, para empezar, la creación y consolidación del Gabinete Binacional como mecanismo efectivo, ágil y productivo que desde su primera versión en Iquitos en el 2014 nos ha permitido acelerar la puesta en marcha y el cumplimiento de metas a través de compromisos medibles, tangibles, realistas y de interés común. Son muy alentadores los resultados de las iniciativas en beneficio de las poblaciones que allí residen. Desde el 2015, acciones derivadas del Gabinete Binacional permitieron atender a un promedio de 20.000 habitantes de la frontera por año, préstandoles más de 50.000 servicios de salud, recreación, bancarización, capacitación, entre otros servicios que se les ofrece. El diálogo bilateral que suscita el Gabinete Binacional ha sido el vehículo más eficaz de acercamiento y sobre todo de generación de confianza desde la administración pública, de medios a enterar de instituciones involucradas, así como desde las cabezas que llevan a cabo la toma de las decisiones al más alto nivel. Estoy segura que los futuros encuentros presidenciales y gabinetes binacionales continuarán robusteciendo nuestra relación bilateral con acciones concretas. A lo largo de mi gestión, pude admirar y agradecer la interlocución fluida y el profesionalismo y la dedicación de tantos servidores públicos en todas las entidades, especialmente, por supuesto, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con quienes, por supuesto, tuvimos una muy buena parte de la interlocución, así como el respeto y el cariño de los peruanos de tantos otros sectores que facilitó enormemente mi gestión, haciendo de mi paso por este país una experiencia que agradeceré y recordaré por el resto de mi vida. El fin del conflicto con las FARC en Colombia y la llegada de la paz nos permiten ahora construir juntos una nueva sociedad en la que la reconciliación y el perdón sean los elementos determinantes para que las nuevas generaciones convivan respetando sus diferencias. Tenemos un desafío importante para trabajar conjuntamente la puesta en marcha de programas bilaterales de desarrollo productivo en la zona de frontera. Para finalizar, un mensaje a los colegas y amigos peruanos y extranjeros. Gracias especialmente por la amistad. En el exterior, los amigos son la familia. Y contrario a lo que se cree de esta vida diplomática que navega entre la política y la vida social, este oficio se forja en amistades muy profundas y duraderas que nos ayudan a sobrellevar la distancia. Aprovecho esta oportunidad para hacer un público reconocimiento a todos y cada uno de los miembros de la Embajada de Colombia, el Consulado General y la Oficina Comercial de Colombia sin quienes el resultado del trabajo obtenido no hubiera sido posible. Presidente, amigos de la Cancillería, permítame expresar mi más profundo agradecimiento por esta condecoración que llevaré siempre con orgullo y con profundo respeto. Ella representa cuatro años de aprendizaje, amistad, colegaje y trabajo en este país, del que me llevo, además de varios kilos, una maleta de cultura, tradición, enseñanzas, pero sobre todo de muy buenos amigos. Muchas gracias. Se procede a la fotografía de estilo. Señoras y señores, la ceremonia de condecoración ha concluido. Se agradece la presencia de los distinguidos asistentes y se invita a presentar el saludo a la condecorada y compartir un brindis de honor. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Gracias. Gracias. Gracias.